Además, chica, yo nunca pensé que iba a utilizar el dinero de ese hombre, pero lo voy a tener que utilizar, no me voy a parar ante nada. ¿Pero tú estás segura que esa medula se la robó Magdalena, Antonieta? Pero ¿y quién más, Aurora? No te lo he dicho doscientas veces, ¿quién más? Pero si ella quiere ir a un acuerdo, yo le voy a dar todo el dinero que ella quiera, chica, no me voy a parar, ¿entiendes? No me voy a parar. Antonieta, no es una tonta, mamá, aunque a mí me cueste decírtelo, ella no es gafa. Esa está en mis manos, no te preocupes. Ella sabe que esta que está aquí tiene la... Mira, la vida de su hija depende de mí. Y antes que todo, quiero advertirte que no pienso aguantar que nadie se interponga entre Rafael y yo. Ni siquiera tú, Luis Fernando, por más hermano que seas. No soporto estar encerrado. Tóquelo con calma. No soporto así, ni de aquí es peor. ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo de aquí! ¡No puedo, no puedo estar encerrado! ¡Me falta el aire, maldición! ¡Sáquenlo! 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 ¡No me toquenlo! Un momentico, Federica, vamos a aclarar las cosas. Ante todo, Fucho está bastante crecidito para saber qué es lo que le conviene. Para no dejarse influenciar por nadie, ni siquiera por mí, que soy su hermano mayor. Sí, pero eso parece que en la práctica no se da. ¿Ah, no? ¿Y cómo es eso? Bueno, mira, Rafael y yo teníamos un viaje en puerta para Nueva York. Y de repente me salió con que no podía ir porque tenía que acompañarte. Ah, fíjate, eso no lo consultó conmigo. No me convence. Claro, como él terminó su relación con Aurora y ahora está saliendo conmigo, seguramente tú le dijiste que yo no le convengo, que mejor se busque una mujer más de acuerdo a su edad, o que siga insistiendo con Aurora. ¿No es así? Mira, Federica, yo no tengo por qué estarle dando explicaciones a nadie, ni tengo por qué estar aclarando los asuntos. Pero vamos a aclarar una cosita. Se supone que yo vine a esta empresa a trabajar, que por cierto, bien sea dicho de paso, lo estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿verdad? Y no vine a discutir las aventuras amorosas de mi hermano. Ah, yo soy una aventura. Pues déjame decir que Rafael y yo nos vamos a casar. Ah, qué bien, te felicito, porque este que está aquí se va. Pero espérate un momentico, Luis Fernando. No, 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 Federica. Mira, yo tengo suficientes problemas como para buscarme uno nuevo. Yo me voy, te renuncio, chico. Pero, Luis Fernando, mira, no es para que lo tomes de esa manera. Pero, ¿y cómo quieres que lo tomes, Federica? Después del baño de agua tan fría que me echaste, ¿cómo quieres tú que lo tomes? Mira, Luis Fernando, entiéndeme. Lo más importante que me ha sucedido a mí, lo que me ha hecho sentirme más mujer, joven de nuevo, ha sido mi relación con tu hermano Rafael. Él es mi última oportunidad. Y, por favor, entiéndeme y no te vayas. No empeores las cosas entre Rafael y yo. ¡Adela! 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 Oye, mi amor, Tú sabes que yo vení... Tú sabes que yo vení... ... Tú sabes que yo vení... Don Carlos, su esposo, es una persona muy agradable. ¿Cómo sigue él? Bueno, él se está muriendo. A lo mejor en este momento ya está muerto. Usted no sabe que él no quiere que nadie se entere y no quiere que yo lo sepa. Por eso fue que se fue lejos de aquí, porque él no quiere que nadie se entere de esto. No quiere ni que yo me entere de las cosas, de nada. Sí, claro, es lo más natural del mundo, ¿no? Usted entiende, ¿no? Sí, sí, claro, perfectamente. Bueno, pero yo no entiendo por qué el doctor no llega. Yo necesito hablar con él, es urgente. ¿Usted no lo ha comprendido? ¿Qué es eso? ¿Qué fue? No, 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 tranquila, esa es la alarma del ascensor. Seguramente hay que ser que va encerrado. ¿Por qué no se te va a otro café, sí? No, yo no quiero más café, mija. Yo lo que quiero es que el doctor llegue rápido, porque esto es muy importante. No me toques. Por favor, no entente nada. Suélteme, suélteme, por favor. No me entente nada, suélteme. No me toques, por favor. Perdón, yo no quiero hacerle nada. ¿Verdad? Lo que pasa es que este niño es glóso, ¿no? No, no. ¿Verdad? No, no puedo acarmar, no. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Ok? Los dos estamos encerrados, ¿verdad? Sí. Yo no puedo estar encerrado, me acabo. ¿Verdad? Vamos a ayudarnos. Perdón, ¿no? ¿Verdad? No quiero hacerle nada. No, sí. Sí, es verdad. Solamente somos dos personas adultas y decentes encerradas en un ascensor. Exacto. Tranquilidad, paciencia y calma. Exacto. Calma, paciencia y tranquilidad. ¿Cómo se llama? Aurora. Aurora. Yo soy Rodrigo. De a tu gusto. Oye, no, no. Oye, no, todavía no escucho nada. No, pero ya vendrán a sacarnos, seguro. No, todavía no escucho nada. Mira, Fuchio, yo creo que no me va a ir bien en este trabajo, chico. Yo como que me voy. Pero bueno, Luis Fernando, no te pongas así, ¿vale? En todos los trabajos pasa lo mismo. Donde tú vayas va a pasar lo mismo, ¿vale? Mira, ahí tiene los resultados en la encuesta que hice día tras día. Y está muy bueno. Y bueno, pateando esas calles y llevando más sol que una teja, chico. No, para que ahora venga la jefa, la dueña de esta publicidad a gritarle a un empleado. Porque parece ser que le gusta. Eso no está bien en el contrato, ¿no? Ay, pero bueno, ¿vale? No parecen cosas tuyas. ¿Tú no conoces a las mujeres? Ah, dímelo. ¿Tú las conoces? Bueno, me jacto de eso. Ah, entonces, está bien, está bien. Federica es un poquito malcriada, pero ya, un poquito nada más. Un poquito. Un poquito. Yo diría que bastante, chico. Bastante malcriada. Mira, yo me voy a buscar otro trabajo, chico. Mira, Luis Fernando, tú tienes una situación ahorita muy apretada, ¿vale? Piénsalo bien. Además, ¿vale? A mí Federica me dijo que ya estaba muy contenta con tu trabajo y que... Eso es mentira lo que estás diciendo. Yo te conozco, Pucho. Mira, Luis Fernando, es verdad, ¿vale? No, no, no. Yo no estoy con mentiras, ¿vale? Yo estoy de bastante crecido para estar diciéndote mentiras, chico. Te lo noto en la cara. ¿En serio que te dijo eso? Te lo juro. Te lo juro, Luis Fernando. Y mira, quédate aquí, ¿vale? Tú vas a llegar lejos. Yo te lo aseguro. Siempre me pasa lo mismo. No lo puedo controlar, ¿vieron? Bueno, pero eso es normal. Todos sentimos miedo. Y esto es lo que diríamos un caso típico. Se quedó encerrado en un ascensor, ¿no? No es miedo, señorita. Es... Es terror. De niño siempre tenía esta pesadilla que estaba encerrado en cuatro paredes y que podía respirar y que me faltaba el aire y que no podía salir. Bueno, pero... Ese es claustrofrago de acá, ¿sí? No, no, no. Ese es el hombre clínico, pero... el verdadero nombre es terror. Y siento como... como se me... seca la boca y... y como se me tensan los músculos. Y... y como... Pero ya, no piense más en eso. Ya no me van a venir a sacar el cáncer. Tranquilo. Sí. Sí. No puedo, no puedo. Hace 365 días que he encerrado un año sin luz, sin sol, sin aire y no pude respirar y un año ahogado y no podía respirar. ¡Señor! ¡Inauximilio! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme! Ya, no, no. Y 35 días y estaba ahogado y no podía y no había solos. ¡Sáquenme! Pero ya no está ahí, ya no está ahí, ya no está ahí, ya no está ahí. ¡Sáquenme! 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 Sí. Yo voy a ver. Yo voy a ver si... Por favor. Por favor, señoría. Por favor. No se leje. Por favor. Por favor. Por favor. Bueno, yo conocí a Carlos hace tan poco tiempo. Yo trabajaba para él. Yo le hacía algunos trabajos. Carlos confiaba mucho en mí. Es raro que yo sepa que don Carlos no confiaba en nadie. Bueno, sí. Tenía razón para no confiar. Es muy tarde. Yo necesito hablar con el doctor de verdad muy rápido. Necesito hablar con él. Mire, es una cosa muy importante. Pero yo podría ayudarle. Yo soy la asistente de él y me encargo de todas sus cosas. Si quiere. Muchas gracias, pero es que no. Es que ya necesito hablar con el doctor, señorita. Compréndalo. Usted sabe lo que pasa. Es que la vida de mí no depende de ese señor. Tranquila, que ya va a salir. Nos vamos allá. Tranquilo. Fue un poco el perfecto néctico de tu hijo. Sí, sí, sí. Ya sé, ya sé, ya sé. Hay que prever esa emergencia, ¿ok? Sí, señor. ¿Y usted, señorita, cómo es su cuerpo? Bien, bien. Son un poco doloradas. Sí, la señorita estaba un poco nerviosa. Por poco se me desmayó en el ascensor. Vio, mi hija. No era para tanto. Lo mejor en estos casos es tener un poco de paciencia. Pero yo no entiendo cómo mi mamá se pudo haber casado con ese hombre, ¿vale? Por más que ella me lo diga y me lo explique, yo nunca lo voy a poder entender. No lo voy a aceptar. Y más aún cuando yo sé que mi mamá todavía está enamorada de mi papá, porque eso lo sé yo. Sí, yo digo lo mismo también. Y eso es lo grave, Gregorio. Que tu mamá y tu papá se siguen queriendo. ¿Y tú sabes lo que es más grave, abuelito? Mira, que a mí me consta que mi papá ha ido a la casa a quererse reconciliar con mi mamá. Mira, ella ha estado ahí encima pendiente de mi mamá y ahora mi mamá no sale con esta locura. Por favor. Me contenta que ya estés en edad de comprender todas estas cosas, amigo. Bueno, mira, tu papá vino a la casa todo decaído cuando supo que tu mamá se había casado. Pobrecito Luis Fernando. Estaba triste, deprimido, se tomó una cantidad de tragos. No es para menos, abuelo. No es para menos. Bueno, mira, tú, tú has hablado con tu mamá, Gregorio. Tú le has contado lo que sientes, lo que piensas. ¿Tú has hablado con ella? Por favor, abuelito. He hablado 500 millones de veces con mi mamá. Mira, incluso la otra vez, la última vez, nos encerró en el cuarto allí con Lupita y hablaba, mire, que entiéndame, por favor, que yo me voy a casar por este, que por el otro, por el crecimiento, que yo sea muy bueno. No lo puedo entender. ¿Qué hubo, mijo? Qué sorpresa. Eso, ¿viniste a visitar a tu abuelo? Bueno, en realidad, estaba muy deprimido y quería conversar con alguien, quería hablar con alguien. ¿Qué te pasa, Gregorio? Chico, que está preocupado por eso del matrimonio de su mamá. Sí, tu mamá, Gregorio, tu mamá. Tronco de broma nos ha hecho Antonieta, chico. Por favor, encárgate de la señorita. Sí, ¿cómo no? Mira un momentico, ¿qué jueguito es ese? ¿Cómo es eso que la que estaba nerviosa era yo? Tú eres amnésico, además. Perdón, ¿cómo dices? Que el que casi se guinda del techo de un ataque en el ascensor eras tú y resulta que la histérica soy yo. Perdón, perdón, perdón. Yo nunca he dicho eso, ¿no? Pero poco te faltó. Con permiso. ¿Sabes qué? Eres muy linda cuando te pones bravo. Ok, 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 perdón, perdón. Pero, caramba, ¿qué querías que hicieran, eh? ¿Que le dijera a todo el mundo el papelón que pasé contigo en el ascensor? No puedo. Yo soy un hombre serio, importante y además bastante retrasado. Aurora, fue un placer. Ay, doctor Arconato, bueno que llegó. Doctor, ¿cómo estás? Mire, yo necesito hablar con usted. Un segundo, un segundo, enseguida la atiendo, por favor. Iraida, necesito que hables con la administración del edificio, ¿ok? Que revisen esos asesores porque me acabo de quedar encerrado en un... Ay, sí, yo oí la alarma, pero no pensé que usted... ¿Pero cómo se siente? ¿Se siente bien? Conseguimos una pastilla, por favor. Doctor, doctor, mire, buenas. Buenas. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Usted me está persiguiendo? No, claro que no. Yo vine a buscar a mi hermana. La señora de la esposa, el señor Alfaro, lo estaba esperando. La atiendo enseguida, señor Alfaro, por favor, conségueme la pastillita. Sí, enseguida. Con permiso. ¿Qué pasó? Nos quedamos encerrados en el ascensor, mi amor. ¿Te quedaste con él? Sí. ¿En el ascensor? Sí, y al tipo le dio un ataque, mi hija, se puso nerviosísimo. Yo lo calmé como pude, pero... ¿Tú sabes una cosa, Antonieta? Que yo creo que ese tipo tiene un toque mentolado, mi amor. Bueno, mi hija, el toque mentolado se lo voy a quitar yo. Yo necesito hablar con ese señor ahorita, que es la única esperanza que yo tengo. Bueno. Pero, ¿por qué no hablas otra vez con tu mamá, Gregorio? Por favor, abuelito, no seas iluso. ¿Qué tú crees que porque yo hablé con ella se da divorciado al hombrecito ese? Jamás en la vida, jamás. Tú tampoco puedes seguir así con ella, de una manera engarrillada, no, mijo. Las cosas hay que hablarlas. Bueno, ya estoy listo, Gregorio. Mente, vámonos. ¿Cómo que vámonos? Yo no voy a ir para la casa. Ah, pues, señor. No, 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 yo no le quiero ver la cara a mi mamá. No, no. Ah, no, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a un apartamento de soltero? No, me quedo aquí con mi papá y con mi abuelo, las tres negras y doblas. ¿Qué? Un momentico. ¿Ustedes quieren que yo convierta esta casa en un centro exiliado de Antonio de Tamarcano? No, señor. Primero tú, Luis Fernando, y ahora tú. No puede ser. Bueno, papá, lo que pasa es que tú estás llevando tu vida de soltero ahora. Eso es verdad, lo de Leticia, abuelito. Epa, cuidado. Más respeto, Gregorio. No, chale, abuelito. Vale, por favor, déjame quedarme un tiempo. Vea, papá, vea que se lleva porque voy aquí con ustedes. No, señor. Usted se va para su casa. Pero, papá. No, no, pero que valga. No hay pero que valga, Gregorio. Dame el favor. Tú tienes que irte para tu casa. Es verdad, yo tampoco estoy de acuerdo con las cosas de Antonio. Mucho menos con esa esa loquetera del matrimonio que hizo. Pero esa es su mamá y usted la respeta. Usted se va para su casa y punto. Bueno, aunque yo había perdido ya la esperanza de encontrar esa médula. ¿Cómo es posible, chico? Esas cosas pasan solamente en las novelas. Como sea, perdón, la médula, sí. Y eso es que hay que mantener en unas condiciones bien especiales para que se conserve. No, no, ¿qué va? Alejandro, Alejandro, no seas tan pesimista, ¿vale? Bueno, que vamos a estar claro. Bueno, la verdad se ha dicho, yo creo que a estas horas dudo mucho que esa médula que todavía viva dudo mucho que esté viva. ¿Verdad? Mire, escúchame. Yo necesito que ese dinero pase a manos de la señora Magdalena. Señor Alfaro, como verá usted, esta situación es bastante irregular. Yo no sé qué motivos tendrá usted para hacer esto, pero don Carlos lo sabe. Él no me ha notificado nada todavía. Pero yo no le estoy diciendo que ese dinero está en nombre mío y que yo pueda hacer con ese dinero lo que yo quiera. Lamentablemente no es así, señora. El señor Alfaro tiene... El señor Alfaro nada, señor. El señor Alfaro es mi esposo. Lo siento. Lo siento de verdad, pero no puedo hacer nada. Mire, yo no puedo pasar, transferir ese dinero a nadie sin la autorización del señor Alfaro. De verdad. Es cierto. Escúchame una cosa. Usted, usted no me puede hacer esto. Señora, ¿por qué no se siente? Sí, yo me siento. ¿Usted no tiene hijo? Mire, yo sí. Yo tengo dos hijos. Tengo uno mayor que está creciendo mucho y tiene un mal carácter, así como yo. Señora. Mire, y tengo una hija, una hija que es preciosa, que tiene los pelos rubios. ¿Usted no entiende? Mi hija se me está muriendo, señor. Mire, señora, yo de verdad lo siento. Lo siento y si usted necesita dinero lo podemos arreglar, ¿cómo no? Es que no es una cuestión de dinero. Yo lo único que necesito es que usted le pase las propiedades a nombre de Magdalena, más nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que esto yo no se lo puedo decir, entiendo. Yo necesito, por favor, doctor, que usted confíe en mí. Pero usted se da cuenta de lo que me está pidiendo. Sí, yo me doy cuenta, claro. Lo lamento, lo lamento de verdad, señora, pero no puedo ayudarla. el señor Carlos me pidió que cuidara todas sus propiedades y especialmente de su cuñada y como deberá, entonces no, me es imposible. No, yo entiendo. Yo entiendo perfectamente. Nadie me quiere ayudar porque lo único que importa en esta vida es el dinero, ¿verdad, doctor? Señora, señora, entiéndame. Entiéndame usted a mí. No me da la gana de comprenderlo a usted. Entienda que mi hija se me está muriendo de a poquito a poquito, todos los días. Siento que se me va y nadie, nadie me quiere ayudar. Usted no puede entender eso. Vámonos. ¿Qué pasó? Señora, señora, espere, por favor. Usted va a hacer la transacción. Ya le expliqué que eso es imposible, que no puedo hacer. Ah, es imposible, entonces nosotros no hacemos nada aquí. Vámonos, amor, ahora, pero... Lo lamento. ¿Pero qué pasó? ¿Papí? ¿Y esto es lo que tú le dices a las señores de los kioscos? Bueno, sí, mi amor, si ellos me dicen a mí que esto, ellos venden la revista, pues entonces yo marco una X aquí, ¿no? Sí, que hace que como jugando a la vieja. Sí, con la pequeña diferencia de que estás caminando cuadras y cuadras con el sol en el co-ote, ¿no? Para marcar nada más que una X. Papi, ¿totos te bajaron mejor? Bueno, mi amor, por lo menos no tenía que salir a la calle. Pero, papá, yo creo que trabajar en la calle es mejor que trabajar en la oficina. En la oficina es bien aburrido, ¿no? No, Gregorio, ni trabajar en la calle ni trabajar en la oficina. Lo que es bien sabroso es estar aquí en la casa con la gente que no quiere, con sus hijos. Papi, eso es lo que pasa. ¿Qué es esto? Mi amor, eso es un billetico de lotería. Ay, yo sé. ¿Qué es eso para que no tengas que trabajar más nunca si te pegas unos 10 millones? No, mi hijo, no, eso no es eso. Eso es un billete de lotería, viejo. Porque... ¿Tú sabes lo que? Eso es sueño, 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 sueño. Y los sueños, sueños son. Nada más. Lo que hay que hacer es trabajar y este que está aquí se tiene que ir a trabajar. No, papi, anda, quédate un poco más conmigo. Quédate, vale, viejo, quédate un rato, dos, mi vida, es que no puedo, que tengo que ir a trabajar, de verdad. ¿Qué voy a hacer? Tengo que ir a trabajar. No, papi, quédate conmigo. Mamá, tu mamá ya está por llegar. Bueno, ¿eso qué importa? Tú tienes derecho a visitar cuando a ti te dé la gana, ¿o no? Sí, ya tú y yo hablamos, Gregorio. No, no, papá. Gregorio, ayúdame para que no se vaya. Ay, ojalá que Antonieta se apure en esas gestiones para entregarme los bienes de Carlos, chica. Ay, sí, mamá, porque tú estás muy segura, oíste, estás segurita que Antonieta te va a entregar todo. Ay, mi amor, pero como que, es como que si tú no conocieras a la que fue tu rival. Ella es la típica madre que hace cualquier cosa por salvar a sus hijos. Ay, sí, porque tú no, ¿verdad? Bueno, yo estoy preocupada ahora, yo no sé qué voy a hacer con esta brindita médula, chica. Imagínate, un día de esto, Francisca me la va a cocinar. Vengo a hablar con ustedes. Ya arreglaste lo de los bienes, Antonieta. Bueno, estuve hablando con el administrador, pero el administrador se niega. Señora Magdalena, quité ya lo que me pidió. ¡No la vayas a abrir! Mira, yo creo que no queda mucho tiempo. ¿Y qué pasó? ¿Qué tienen ahí? Una sostra, una sostra mía, chica. Es una... ¿Por qué están revisando? Es un raro. Es un raro. ¡Pero Antonieta! ¡Pero Antonieta! ¡Pero Antonieta! ¡Pero Antonieta! ¡Pero Antonieta! ¿Médula de Carlos Alfaro? ¿Qué es esto? ¿Ustedes la tenían? ¿Tía? ¿Tía? ¿Y mi mamá no estaba contigo? Sí, mi amor, pero ya te dije que ella viene. Ay, es que yo no entiendo nada, tía. ¿Qué es lo que no entiendes? Primero dice que me van a operar. Y hasta me compran una dormilona nueva y después no me operan nada. Yo sé que es lo que tú quieres, mi amor, ponerte la dormilona nueva. Te conozco, bacalao. Pero Leticia... Ay, deja que se la ponga, Leticia. No, de ninguna manera, mi amor. Esa dormilona es para salir. Bueno, mejor dicho, para dormir afuera. Ay, Leticia, pero a mí ya no me van a operar. ¿No entendiste? Que ya yo me curé. ¿Verdad, tía? No, mi amor, no es eso. Mira, Lupita, ya es hora de tu programa preferido. ¿No lo vas a ir a ver? No, pero es que Gregorio está viendo el partido. Ah, no, mi amor, usted sube y le dice a Gregorio que quite el partido y que le ponga su película o su programa preferido porque usted está enferma. Sí, mi amor, anda. Anda, anda, vamos. Andá, Leticia. No, mi amor, no seas tontita, anda. Dile que tú lo quieres ver. ¿Qué problema con eso? Que el otro televisor se echó a perder, chica. Ay, Leticia. ¿Qué pasa, mi amor? Bueno, problema, vale, tú viste que Antonieta anda mal porque el señor ese, Rodrigo. ¿Qué Rodrigo? Rodrigo Arconada, el administrador. No quiso hacer el traspaso de bienes. Por eso Antonieta está así. Por decir a mi muchacha, chica, yo no sé dónde saca tanta fuerza para toda esta cantidad de problemas. Y todo por culpa de ese hombre, chica. Porque ese señor muy bien ha podido, si él aceptara hacer esa negociación, todo se solucionaría. Bueno, pero ven acá y Antonieta le explicó la urgencia, todo el asunto. No, tú sabes cómo es Antonieta. Yo creo que ella no le dijo lo del chantaje. Pero bueno, y si no le explican a ese señor, ¿cómo es ese señor? Tienen que decirle las cosas. Pero bueno, Leticia, es que Antonieta es la dueña de todo eso. Ya no tiene por qué dar explicaciones. Claro que tiene que dar explicaciones a ese señor. ¿Qué le pasa a usted de mí? ¿Tampoco a ustedes no le hablaron claro a ese señor? Sé que ustedes se lo tomaron. Yo no me robé nada, Antonieta. Seguro que fuiste tú, ¿verdad? A la que se le ocurrió hacer esto. No. No, mira, Antonieta, yo no tengo nada que ver con esto. Déjame explicarte, yo te lo juro. Mira, Antonieta, todo esto se puede arreglar. Ustedes son un par de brujas. Es que yo le voy a meter las presas. Pero, Antonieta, no te pongas así, mi amor, no es para tanto. Mira, yo me voy al hospital, pero te juro que esto me lo vengo a parar. Te lo juro que esto me lo vengo a parar. Antonieta, por favor. Y ahora, mamá, ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros sin esa médula, chica? Dime, Adela, mi amor, mira, este. No, no, sí, sí, te estoy haciendo caso. Perdona, perdona. Espérate, usted, ahora tengo a Alejandro. Eh, ajá, hermano, sí. Mira, ¿alguna novedad sobre, sobre la médula? No. Sí, sí, entiendo. Bueno, vale, tal vez la persona que sustrajo esa médula de aquí del laboratorio sepa cómo hay que conservarla, ¿no? hay que pensar en eso. ¿Ah? Vale, ese es tan pesimista, chico. Claro, por supuesto que sí. Sí, sí, está bien, ok. Vamos a hacer una cosa, vale. Cualquier cosa, cualquier novedad, bueno, yo, yo te informo, güey. Ok, ok, hermano. Bueno, voy a estar aquí, ok, cualquier cosa me telefoneas, ¿te parece? Perfecto. Ok, un abrazo y gracias. Pero bueno, chica, está hablando, me voy a dejarlo, tú no puedes. Ah, chica, qué cosa tan desagradable este asunto de la médula, ¿no? Y lo peor es que va a haber una investigación a fondo, ¿no se puede quedar esto así? Sí, por Lupita y Antonieta. Ay, no te angusties, no podemos hacer nada sino esperar. Pero, pero es que nada cambia esa cara en este solo, ¿no? Tienes que distraerte, no sé, ocuparte de otra cosa. ¿Cómo qué? ¿Cómo? No te puedo responder otra vez eso con el sitio aquí al lado. ¿El sitio? En el sitio. ¿Te gustó mirar? Me encantó, ¿no? ¿Y a ti no te gustó? Me encantó. Te encantó. No sé, ¿se podría repetir? Alejandro, menos mal que te encuentro, chico. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Aquí está. ¿Qué? Aquí está. Aquí tengo la médula. No es posible. ¿Dónde la encontraste? Ay, mijito, eso era muy difícil de explicar. Lo importante es que la encontré. Ahora voy a buscar a Lupita para que hoy mismo me la haga la... Ay, que me la haga, me la haga el trasplante. Todavía no, cálmate. ¿Pero qué pasa, chico? Yo necesito buscar a Lupita, yo no quiero perder más tiempo. Sí, pero es que este material ha estado mucho tiempo fuera de aquí y hay que analizarlo en el laboratorio. ¿Pero qué es lo que estás diciendo? ¿Que no sirve? No, no, no ha dicho eso. Dijo que lo voy a analizar en el laboratorio. Tú espérame aquí. Yo voy un momentico y la reviso a ver cómo está. Bueno, está bien, no te dilates mucho. No sé, no estoy muy seguro. Parece ser que la hija está muy enferma y que, qué sé yo. Sí, y es verdad. Y parece que el don Carlos era el donante que necesitaba a la niña. Sí. Yo lo único que no entiendo es que tiene que ver Magdalena Alfaro en todo este asunto. ¿Quién sabe? Bueno, sea lo que sea, no voy a dejar que se salga con la silla. ¿Y si se muere la niña? Por favor, Iraida, por favor. Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Seguro? Ay, doctor, yo no sé. Yo no quisiera meterme en esto, pero que parece que la niña está mal, muy mal. ¿Y si Dios no lo quiere y viene y se muere? Ay, yo no sé, pero mi conciencia no tiene que ver nada. Iraida, Iraida, esa no es su responsabilidad. Pero sí la suya, doctor. La responsabilidad y la conciencia son suyas. Alejandro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la médula? Antonieta... ¿Qué me vas a decir, chico? El trasplante va, ¿verdad? Dime, el trasplante va. Antonieta, no, no. El trasplante no va. La médula está inservible. Lo siento, siento mucho Antonieta. Es mi hermana, ella habló contigo y... Sí, 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 Aurora, estuvo hablando conmigo y lamentablemente lo que me pidió es imposible. pero es que es mi sobrina. Sí, también lo sé, me estuvo hablando de tu sobrina y me dijo que estaba muy enferma. Me contó todo eso. Sí, pero es que no es que se trate de una enfermedad simple, entiéndeme. No es algo como gripe o lechina, es algo mucho más serio. Con permiso, doctor, ya es tarde y tengo que irme. Si quiere algo más antes de ir. No, 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 está bien, Iraida, puedes irte, por favor, guárdame este archivo, ¿sí? Ok, hasta mañana. Hasta luego. Yo sé que tú tienes que irte ya, ¿verdad? Aurora, mira, yo de verdad lo lamento. No, pero es que... No, no, por favor, por favor, escúchame, escúchame. Déjame que te termine de hablar. Yo sé todo lo de tu hermana, sé todo lo de tu sobrina que está enferma, que le van a hacer un trasplante de la médula, incluso que el señor Carlos Alfaro se ofreció como dorante. Yo sé todo eso. No, 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 pero es que tú no lo sabes todo. Tú no sabes que Antonieta está siendo chantajeada por Magdalena y si Antonieta no le cede los bienes de Carlos a Magdalena, no se le va a poder hacer el trasplante a Lupita. Por Dios, eso es absurdo. Bueno, sí, aunque te parezca absurdo, yo sé que es verdad, te parece una locura y una historia de novela, pero es así y eres tú quien tiene que escribir el final de esta historia. Pero tú te das cuenta de lo que me estás pidiendo. Sí, yo sé lo que te estoy pidiendo. Mire, yo te estoy pidiendo que por favor salves la vida de una niña inocente, que por favor esta historia tenga un final feliz y entonces vas a ayudarnos, ¿verdad? ¿Nos vas a ayudar? ¿Nos vas a ayudar? Tómate eso. Te harás sentir mejor. Yo lo único que quiero es morirme, pero yo no quiero vivir más. Tenía la pena de ser chico y ahora mi hija está tan cerca de la muerte. Tonieta, pero podemos buscar otro donante y no te pongas así. ¿Cuál, chico? ¿Cuál? Tú mismo me dijiste y en realidad que no había posibilidad, que tenemos que apurarlo porque la enfermedad de mi hija iba a crecer. Sí, pero también tenemos recursos, hay tratamiento, hay fin. ¿Tú me entiendes que yo no quiero que se le prolongue la agonía a mi hija? Que yo necesito que mi hija se cure, chico, que mi hija se salve. Es muy difícil para que tú entiendas eso. Me siento como si me hubiera metido dentro de un hueco. ¿Con qué cara me le presento yo a mi hija ahora, Alejandro? Sí, pero no te pongas así, va a ser mucho peor. Mejor que esto no es nada, chico. María y Magdalena acabaron con mi esperanza y hicieron su trabajo muy bien hecho. esa mojercita siempre me dio mala espina. Pero, ¿por qué ninguna cosa así? Ay, chico, por maldad, por envidia, por ambición. Qué horror, chico. ¿Qué vas a decir, Antulita? ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? ¿A dónde puedo ir? Será rezar, chico. A rezar, decir esto, si esto lo soluciona un milagro. ¿Cómo te sientes? Yo me di cuenta. Eso quiere decir que todo funcionó, que las cosas estuvieron bien. Sí, mi amor. Ay, ay, la verdad. Todo salió bien. Me sorprendiste cuando te vi con esa bata transparente. Te juro, yo creía que era otra mujer. ¿Lo hubieras hecho si hubiera sido otra mujer? No, no, yo corro y le digo que se equivocó de casa y de hombre. Eso se lo digo yo, se equivocó de casa y de hombre. Sí. Mi amor, fíjate que todo lo que me dijo Woody funcionó. Nosotros deberíamos hacerle caso. Todas las recomendaciones que me dio sirvieron porque no nos vamos. Por favor, por favor, mi amor, no me nombra a tu sexólogo en este momento, mi amiga. Mi amor, mira, yo me sentí, me sentí distinta. Anda, anda, hazlo por mí un ratito, por mí, por nosotros. sí, Bueno, 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 está bien, está bien. Vamos a ir a ver qué se le ocurre recomendarnos a los jueces. Sí, yo creo que sí, Aurora, mira, por medio de esta cláusula, yo creo que tu hermana puede traspasar todas las propiedades del señor Carlos a Magdalena. Mira, aquí en Letra Pequeña. Los abogados siempre suelen tener ese tipo de cláusulas con Letra Pequeña, ¿no? Bueno, eso es parte del oficio. O de la trampa. Y las periodistas siempre tienen una pregunta cerca, ¿no? Bueno, es parte del oficio. Aurora, perdóname por lo de esta mañana. ¿Qué? Por lo de esta mañana, por el lío que tuvimos en el puesto del estacionamiento. Ah, yo creí que lo decías por lo del ascensor. Bueno. ¿Y entonces? ¿Pero qué? ¿Me vas a seguir preguntando? Ya te ofrecí mis disculpas, ¿no? Bueno, sí, sí, está bien. Voy a tratar de olvidarlo de esta mañana. ¿Seguro? ¿Me lo prometes? Porque lo voy a escribir por ahí. En Letra Pequeña. Caramba, Isaguirre, caramba, chico. Hasta bonito suena el cargo, promotor de ventas. No juegues, chico. Más bien parezco un cobrador de puerta en puerta. Ay. Ay, Luis Fernando Isaguirre. Cómo se te ha puesto difícil a ti la vida, chico. Ah. Sí, hombre, vale. ¿Y ahora, Gregorio? Que ya pisó la edad de quererse ir de la casa. Y Lupita. Antonieta. 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 Pasa, pasa. Pasa, mi amor. ¿Qué te pasa? Pasa. ¿Qué fue, Antonieta? ¿Tú estás así? No sabía dónde ir, Luis Fernando. ¿Pero qué pasó, Antonieta? ¿Le pasó algo a Lupita? Dime, ¿qué es eso? Pasa que ya no, que ya no aguanto más. Que me duele la vida, Luis Fernando. Que me pesa mi cuerpo. Pasa que yo quisiera que cerra los ojos y que mis papás fueran de plomo. No pensaba. Antonieta, mi amor, no hables así, por favor, tranquilízate. Sí. Ah, tranquilízate, doneta. Fernando, abrázame. Tranquila, Antonieta. Abrázame. Abrázame, no me sueltenme, nunca, no me sueltenme. No me sueltenme. ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias!